Hubo denuncias de que gente fue llevada obligada, de gente que no sabía qué hacer y qué hacía ahí, sin embargo se pudo ver una gran cantidad de personas, incluso algunos ministros, yo no sé si tengo algún reporte de eso, que hablaba de que la gente fue de corazón. Tercero, no hay informe. Cuarto, ¿qué más se van a inventar? Cierto, es terrible. ¿Qué han dicho al interior del gabinete que las han dicho sobre las naciones de prisión? Mire, la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria anticipada de elecciones son dos cosas que están juntas. Eso está en la Constitución y eso es una herramienta que el Presidente de la República tiene, que podrá usar a criterio de él y solamente de él. Nuevamente, es algo que es una potestad el Presidente de la República y él tomará la decisión respectiva. Ministro, vemos que muchos miembros de instituciones públicas se han congregado acá. Tal vez hubo la convocatoria en cada una de las carteras de Estado o fue voluntario. Totalmente voluntario. No, 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 la gente quiere. A ver, los ciudadanos también están afectados por esta falta de... ¿Qué falta? Una desfachatea absoluta. Ni siquiera sabe cómo responder. Ministro de... Transporte creo que es ahora. De la Asamblea Nacional y de Estado actual. Creo que ahorita es turismo, ¿no? Ha pisoteado la Constitución, los reglamentos, el debido proceso y está acusando a un hombre inocente porque no tiene ni una prueba, no hay ningún informe, no hay nada. Y lo siguen acusando, no sabe de qué. Eso lo vamos a averiguar. ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo? No para en registro. Ni siquiera se toman en serio un juicio político, repítalo. El señor Ministro dice que no saben ni siquiera de lo que lo están acusando. No hay ningún informe, no hay nada. Y lo siguen acusando, no sabe de qué. Eso lo vamos a averiguar. ¿Qué hay, Dios mío lindo? Qué poca capacidad. Aún cuando sea mentira, potiéndonos en el papel de ellos o en el lado de ellos o en los zapatos de ellos. Aún cuando sea mentira, lo más lógico y coherente es empoderarse, averiguar y desmontar desde la veracidad, desde la seriedad. Pero el señor dice que... Además se lanzó el señor Ministro ahí el tema de que todo el mundo fue por voluntad propia. No señor, eso no es así, nadie sale por voluntad propia. Ojalá que le reconozcan el día a todos los trabajadores que fueron sacados para disqueapoyar al presidente de la República. ¿Apoyarlo para quién? Para quien habló solo 39 minutos y no se pudo defender de absolutamente nada, el señor presidente ni siquiera vio las intervenciones de la señora Veloz ni de Esteban Torres. Entonces no nos vengan a decir que fue porque la gente le nació de corazón ir a apoyar. John Zurita. Lazo dice que es inocente así como cuando dice que sacó de la pobreza a un millón de ecuatorianos. No, o sea, si algo hemos visto en este gobierno es que se han acostumbrado, mis queridos amigos, a mencionar el tema o a mencionar cualquier cosa sin una pizca, escúchese bien, sin una pizca de prueba ni de videos ni de nada. O sea, si algo hemos podido evidenciar de este gobierno es que se lanzan cosas, se lanzan situaciones y no te justifican el por qué, no hay una cifra, no hay nada. Lazo no utilizó absolutamente nada. Es impresionante, mis queridos amigos, lo que hemos podido ver en este momento, en esta situación del tema del juicio político del presidente Lazo.